Hola, 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 muy pero muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelo de Warrobot siempre, siempre la tiene muy pero muy bien, bueno y chamacos, pues aquí echándonos unas batallitas morrocotudas, bien, veamos que podemos hacer con el chiquitín, no, lanzamos al ataque, sin miedo, Alex, ay, 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 no, 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 que desgraciados, por delante y por atrás, eso si fue mucho, canastros, por delante y por atrás me dieron bien bonito, y eso es imperdonable ah pero como chinga que viene allá atrás demonios uy yo que había dicho que ya no iba a decir malas palabras pero me salen espontáneamente chamacos ahí pido una disculpita jeje oh oh este me quiere me quiere me quiere está a punto de joder me jodió ay que pena me da pero bueno me da una pena que me maten no 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 eso es imperdonable como ya no más quedan dos fulanos no no es posible que no más dos fulanos queden adiós adiós a la tos adiós a la gripe contra el otro contra el otro luego me agarran cueros no 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 canutillo calmadillo calmadillo eso es papá eso es papá y que trae uy ya me corraló ya me bailó adiós a ver a ver chiquillo a ver baby otra vez ahí viene el bendigo ese ay desgraciado correcto 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 si se fijaron verdad chamacos bueno levantaremos vara a ver acabo nomás quedas en fulano pregúntame yo se irá a rimar ahora contra aquella confianza no creo no creo que se rime voy a tener que hostigarlo como yo a ver que hace ahorita que se le acaba su invisibilidad ahora ahora se te retirase de tu protección chamaco le bailaste ya de puto se me chispó chamaco se me chispó yo no quería adiós adiós a ver ahora que saca aguantamos vara y atacamos atacamos aguantamos vara y volvemos atacar nos curamos hacemos que falle se vuelve invisible y sabe que tanto hace el vato es bueno que trae esas armas y no me pega mi color me doy que me tira ya le bailaste muchacho poco a poquito fallas 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 y fallas adiós compadrito ya sacó titancito el chamaco le vamos a dar una minadita de esas buenas bueno lo creo con eso no le voy a hacer nada pero sacamos al poderoso y ahora si chamaco agárrate que vas a bailar vinchido nomás para que sepa lo que le va pelando Ya está ahí llegó Chabaco Y le bailó Bueno chamaco nos vemos hasta el próximo video Chao chao